¿Cuál es el verdadero significado del amor? Creo que todos pensamos en el amor pasional, el amor de una pareja que empieza por un gusto, y que poco a poco se convierte en una relación en donde deciden compartir tiempo juntos, en donde se quiere construir y crecer. Ese amor romántico es un concepto difundido y tiene algo de fantasía. Sabemos que el amor es un sentimiento verdadero que sale del alma, pero el amor que nos propone Dios en su palabra es un amor sin condiciones, es entrega absoluta, no busca su propio interés, sino el bien de los demás. Es un amor que defiende, que protege, que construye, que apoya, que busca siempre el bien, sin medidas, sin quejas, sin reproches, sin egoísmos. La más grande expresión de amor la encontramos en las Escrituras cuando nos dice, De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda más y tenga vida eterna. El amor, significado del amor, está en una cruz, en entregarse por nuestra salvación, porque su amor es verdadero y da vida. Sin Dios no alcanzaremos el verdadero amor. Sin amor no lograremos todos nuestros sueños. Sin sueños perderemos toda esperanza. Así que recuerda que Dios siempre está pendiente de tus necesidades y de las situaciones que vives. Él escucha cada súplica y tiene un plan divino para ti. Con él jamás quedarás derrotado y te podrás sentir infinitamente amado y valorado, porque Dios no defrauda y nunca te dejará solo. Confía en él y ama inmensamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!